... Yo no tengo intención de hacer recortes sociales. Ahora no me pida que le presenta ahora un presupuesto... ...porque como usted y todo el mundo sabe, eso es imposible. La tijera popular recorre toda la geografía nacional. Y mientras la sociedad sufre la desaparición de servicios sociales básicos... ...Genova insta a los suyos a frenar los grandes recortes hasta después del 20M. Entre los manirrotos que los hay y los recortadores profesionales... ...todo el mundo sabe que eso es imposible. Lo que nosotros sí que valoramos de una manera importante... ...especialmente nos lo valoran mucho desde fuera... ...de que dos partidos, en este caso los dos grandes partidos... ...se hayan puesto de acuerdo. ¡Gracias!